hoy vamos a ir a la playa a mostrársela la otra parte y ahora estamos en la quinta avenida y como esta es la zona hiper turística miren aquí tenemos toda la gente de los tours que te salta encima y ahora no hay mucho porque es súper temprano pero playa del carmen parece vietnam en ese aspecto o sea te acosan hasta el máximo y tenemos también tienda de souvenir caliche porque yo no sé quién compra aquí y así esta es la avenida ahora estamos en la plaza que justo al lado tenemos la estación de autobuses de hada y aquí es donde todo el mundo se hace la foto típica aquí nos quedamos el otro día mostrando la playa del carmen ahí tenemos el valle donde salen los barquitos a Cozumel y miren esta zona está un poquito más decente porque tienen espacio para caminar pero igual está todo lleno de construcciones más adelante se los iremos mostrando y entre las casas tampoco hay espacio estamos en otra zona de resort y miren aquí si hay puestos de salvavidas que en las otras playas no o sea que la cosa depende del poder adquisitivo seguimos zona súper masificada cientos y cientos y cientos de tumbona que se te pierde la vista aquí hay más gente los flojos ya echados en su tumbona la maquinita que pasa y te aplana la arena para que no tengas incomodidad al caminar hoy es sábado vamos a empezar a grabar desde el mismo sitio donde nos quedamos el otro día llevamos una hora caminando desde nuestra casa aquí la idea es llevar a aquella parte verde que se ve en el fondo que supuestamente según google ahí hay playas sin edificios y sin zona hotelera y sin nada vamos a ver si es verdad ahí tenemos a Diego para los que dicen que Diego nunca sale en los videos aquí está como él dice que es el Sherpa siempre miremos esa mochilita zapato, chola, vestido, todo, la comida, el agua, todo lo lleva allí en esta parte ya no tenemos tumbona parece que se acaban los resorts y solo tenemos esto que ya es un poco más normal una distancia potencial de la playa e incluso cambia el color del agua que por allá está marrón asqueroso por aquí ya se ve azul, turquesa, va mejorando aquí estamos viendo el complejo este aparte es que hay poquita gente cuando vieron que los otros resorts están reventados o sea que esto tiene que costar un ojo de la cara aparte no hay motos de agua, no hay nada motorizado solo calle, panel y ya luego buscaremos a ver cuánto cuesta que hace ahí vamos a intentar pasar al otro lado, supuestamente los pescadores pasan por aquí no sabemos cómo es el tema, vamos a ver qué tal ¿qué te parece esta playa? esto sí, esto sí es lo que ya me está esperando ¿el paradis? no, no llega a ser al musafes, pero bueno, no está mal parece que por aquí no, no llega a ser al musafes, pero bueno, no queda a ser al musafes o sea que es el raso que se ha hecho porque como es el frio es el punto, del rio es el batuario o sea que es el frio es el frio Qué blanco más impoluto. Cuando estábamos felices y contentos, como que es maravilloso, naturaleza virgen tal, nos encontramos esto. Se acabó la felicidad. Ahí en el fondo un poco de tractores, construcción y todo. Y de hecho la pareja que ha ido adelante ya se quedó ahí, pues porque parece que ya no hay más a dónde ir. Propiedad privada para que quede bien claro. ¿Qué tal? Duelen mucho los pies. O sea, aparte de la facilidad de entrar, la piel es pinchudita. Está complicado el paso por aquí. Para la ricura. Y aquí encontramos un poquito de arena, con la típica basura que trae el mar. Vuelve la valla de propiedad privada. Y una garza ahí, esperándonos. Y ya se ven más cerca lo que es la ola. Vamos, una barrera no natural para que los turistas no pasen hacia la zona de Xcaret. Tienen toda la basura que hay aquí. Y por fin llegué a la zona donde están construyendo. Como pueden observar, gran maquinaria agujereando. Ahí están perforando el suelo. Otros aquí construyendo con armazón forjado. Parece que van a hacer alguna estructura de cemento. Aquí ya se han construido una buena carretera. Y bueno, aquí ya pueden ver lo que es la propiedad del resort. Supuestamente Xcaret, debe ser esta zona. Y nada. Construyendo dentro del mar, a sus anchas. Destrozando toda la costa que había hasta este momento virgen. Parece que hay que hablar conmigo para decirme que seguramente que me vaya. Pero bueno. A ver que me cuentan. Triste que estas cosas sigan pasando hoy en día. Pero bueno, esperemos que en un futuro cambie. Que la gente sea más consciente y cambie. Ya de regreso. Al final el seguridad se quedó esperando. Y bueno, fui yo a hablar con él. Y le pregunté que era lo que estaban construyendo. Y parece que es el hotel. El resort Xcaret. Que pretende construir un muelle. Dice que ya están prácticamente acabando. Y bueno. Ya le solté yo. Mi comentario de. Que bueno. Hasta aquí llegaban las rocas. Esto era playa virgen. Y como que es. Que era una lástima ¿no? Que estuviesen perdiendo todo este encanto de playa virgen. Y de recursos naturales que tienen aquí. Para lo poco que queda. Pues siguen construyendo hoy en día. Y bueno. Me contestó muy amablemente. Que claro. Que todo el mundo dice que llega aquí. Le pregunta. Le comenta lo mismo. Y que ellos obviamente se dan cuenta de esto. Pero claro. El dinero. Pues lo mueve todo. Desgraciadamente es así. Y nada. Pues. Hasta hace unos meses. Cualquier persona podía pasar. Y continuar caminando por este trozo de playa. Playa pública. El acceso debería estar. Eh. Disponible para todo el mundo. Ya hemos visto que dentro de. Los resorts no se pueden pasar. Porque es propiedad privada. O sea que la única forma de acceder a la playa. Era a través de la playa o del mar. Pues el hotel Xcaret. A partir del momento. De este momento. La única forma de acceder a él. Va a ser a través de. El mar. Porque van a construir un muelle. Donde saldrán todos sus barquitos. Y donde podrán controlar. Quien entre y quien sale. En fin. Esto es lo que dejamos al futuro. Casi. De regreso. Ahí está. La pobre Erika. Tres horas esperándome. Porque me habré tardado más de media hora. Y ahí está cargada con toda la mochila. Que es más grande que ella. Y bueno. Ahora vamos a poner aquí. Nuestras cosas. Hemos encontrado nuestro spot idílico. Dije que estás muy conversador hoy. Hoy estoy muy conversador. Después de su reportaje que hizo de. Cómo Xcaret destruye el Caribe Mexicano. Exacto. Vamos a hacer un propio canal de Diego. De YouTube. Para mis reportajes aquí. De National Geographic. Mire. Nos estábamos bañando ahí. Súper idílicamente. Y vino un señor que está por allá. Extranjero. Corriendo. A decirnos que no lleváramos las cosas aquí. Que por aquel grupo hay gente que roba. Y que siempre se llevan las mochilas. O sea que ahora las agarraremos. Y las pondremos no sé. Por ahí más cerca. Hola. Qué cosa más preciosa y hermosa. Chiquitina. Va a volar. Va a volar. Qué vuela. Qué hace. Nos metimos a hacer snorke. Porque desde el río se ven un montón de pescado. Pero luego te metes y no se ve nada. Porque todo está lleno de aceite. Ahora haremos una toma para que ustedes vean. Se ve todo como desenfocado. De la cantidad de aceite que hay en el agua. Ahí voy a hacer hornos. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Ya está pasando, parece que no sale el sol, parece que no. Y hace mucho frío para salir. ¡No vamos ya! Mucha lluvia y mucho frío. Nos aprecia, pero está lloviendo como un poquito. Nos apreciamos.